Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Un equipo periodístico en enlace de noticias llegó hasta acá, hasta la funeraria García, en donde se encuentra el cuerpo del pequeño Dylan Santiago Ospino, donde le están realizando sus honras fúnebres, luego de que falleciera en horas de la noche de este viernes, tras permanecer por varios días en una unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de Barranca Bermeja, tras recibir una bala perdida en la comuna 1 de Barranca Bermeja. Me encuentro precisamente con su padre, quien está convocando a la comunidad para que hoy a las 2 de la tarde se le haga un sentido homenaje a este pequeño, quien fue víctima de este hecho de inseguridad. Él se llama Víctor Ospino, buenas tardes señor Víctor y cuéntele a la comunidad de Barranca Bermeja de qué se trata este homenaje. Este homenaje se trata de para que vengan y se despidan de mi hijo y lo acompañen y que le demos un fuerte despido y para que él desde allá, desde el cielo, nos brinde su ayuda y su almita pueda descansar en paz y para que los demás niños también se respeten la vida de ellos. Señor Víctor, usted me contaba que no ha recibido acompañamiento por parte de las autoridades de Barranca. ¿Un mensaje a ellos y para que este hecho no quede en la impunidad? Sí, le damos un mensaje a la persona de aquí, a la alcaldía, más que todo a la gente competente, que los invitamos también para que se acerque también, porque él es un barranqueño. El día de acá y la invitamos a ellos, pero en este momento nada más, ha estado parte nada más del batallón donde, perdón, no es que yo, que ha estado ahí conmigo constantemente, pero de aquí de una entidad todavía de Barranca, ninguno se ha acercado todavía. Solamente hay una entidad así que nos prestó unos servicios de transporte, que fue, le agradecemos al abuso, al abuso, no prendió un transporte, pero para la alcaldía nada todavía. Vale, señor Víctor, muchas gracias. Pues el llamado de este padre de familia es para que la comunidad se acerque a partir de las 2, 2 y media de la tarde en la funeraria García, con camisetas y globos blancos, para hacerle un homenaje a este pequeño y acompañarlo hasta su última morada en el cementerio Jardines del Silencio, en donde se realizará el sepelio de este pequeño Dilan Santiago, víctima de una bala perdida. Su familia le pide a las autoridades que se haga justicia y que este hecho no quede en la impunidad. Esto es todo por el momento, compañeros, con la cámara de Osmar Cetuaín, desde la funeraria García, informó para Enlace Noticias de Ajaira Porras.